La Municipalidad de Salto, en pos de responder a las demandas ocasionadas por las malas condiciones climáticas del último mes, puso en marcha un operativo de mejoramiento para las zonas afectadas. Dentro de estas planificaciones, en la mañana del lunes, los trabajadores del Obrador Municipal se encuentran realizando la limpieza de cunetas en el barrio 40 Viviendas. Luego, los trabajos se trasladarán al barrio La Esperanza, a la calle Vicente Pelliza, en toda su extensión, junto con la calle Rebagliati, donde además se incluirá la colocación de tubos en lugares en los que se produjeron rupturas. Además, está contemplado en esta primera instancia el mejoramiento en la zona de barrio Trocha. Así mismo, si las condiciones climáticas lo permiten, se continuará ampliando el cronograma en diferentes puntos de la ciudad, con limpieza de cunetas y mejoramiento de arterias. Por último, mencionar que las lluvias sobre salto se mantuvieron durante 27 días y registraron un total de 318 milímetros. Por otro lado, también aclarar que se retomó sus actividades el equipo de bacheo, realizando reparaciones asfácticas en la intersección de Avenida Mitre e Intendente Lala.